Música 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 ¿Dudú sale de qué tiro? Yo negocié un palomo ahí en Los Pinos por una paloma que eso me trajo, fíjate, oye esto eso después me trajo problemas con Hugo que el negro se puso conmigo en candela porque yo le negocio a esa gente la butaca la butaca era una paloma negra muy linda que a Hugo le encantaba además era de Hugo también yo se la había negociado a Hugo y Hugo me la estaba pidiendo pero este personaje se me encarnó y el palomo a mí me gustó sinceramente y yo se la negocié ay mi madre, el negro se enteró ya tuvimos discusión y todo eso pero yo quiero al negro en la vida en la vida porque ese es mi amigo y entonces traigo ese palomo azul yo se lo he hecho a la azulita a la azulita mosqueada con la azulita mosqueada y el azul salen dos pichones dos pichones azules uno de ellos se me pierde y el otro eludú un palomo que se quedó solo robando en esa casa en aquella casa que está allá solito y eso era salía tú lo veías cogía era palomo eso que volaba volaba kilométrico cogí y salía por un lado y al cabo del rato no te puedo decir el tiempo ni nada pero al cabo del rato él venía por el lado contrario o por el otro lado venía siempre enganchado con uno con dos palomos era una besa pero eran palomos que tenían buche eran descolgados no para arriba sí de caja ancha de esa palomo de caja ancha sí 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 pero ¿cómo decirte? parecía un laudino no parecía un jinense pero más chiquito más chiquito entonces eludú era un palomo azul y en el buche le salía una plumita blanca y esa plumita blanca se arrastra todavía en tataranieto y eso a cada rato sale uno con la plumita blanca ese palomo azul dudú después que se cansó de robar aquí yo le he hecho una paloma ceniza que sacamos aquí también una paloma ceniza buena que venía de los palomos de los pinos venía de los palomos de Hugo de varios palomeros porque en aquel tiempo uno no no ha analizado esas cosas y ahí nacen varios palomos con dudú nace una pareja de biselado que lo vendí para 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 isla de pino nace un ali blanco conjuntamente con un azul esos dos uno se los regalo a un amigo que se llama Tico y cuando el otro amigo mío que vivía al frente que es mi hermano se puso se puso celoso oye enano le diste un palomo a Tico espérate a ti tengo aquí el mejor un ali blanco que eso era un animal un animal nosotros le decíamos caracoltá se lo di y él se puso contento enseguida porque es verdad que eso era una bestia eso era una bestia fueron para la víbora nunca nunca pusieron las patas ahí cada vez que lo soltaban para acá robaban y para acá todo era así después pasa un poco el tiempo y al otro año nace la llave otro palomo que pusimos a pues a Dudú había que sacarle una pareja por año ya porque ya estaba muy viejo y con qué hembra le sacabas no todos esos son con la misma no yo le saqué a Dudú muchos muchos pichones con otro lado pero ya esos fueron los últimos si sacas cuenta del año 71 al 85 que nació la llave y después nació una hembra en el 86 eran 14 años ya después de la hembra esa Dudú se murió como al año o sea Dudú duró como 16 o 17 años por ahí entonces qué palomo le echabas como tal cuál era no esa última fue la ceniza anteriormente le eché otras que también salían muy buenos los palomos salían especiales mira Tico tuvo dos dedos con una valla que era ver que le decían los venenos los venenos se volaban que eran un fenómeno pero pero los caballos eran esos que te estoy hablando ese último tiro esos fueron caballones yo hago así como me pasa cada rato bueno voy a poner voy a poner buchillato o no me recuerdo bien cómo fue la jugada porque yo era el único que tenía entra Juan Finca en escena no 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 yo tenía Juan Finca siempre entró en escena porque Juan Finca es mi amigo de una vida pero ¿cómo se llama? tenían eran fanáticos de los buchillartos eso y entonces ya me embubian empiezo con ellos y doy mi porque el único que tenía palomo de robo aquí era yo casi porque ya todo el mundo era buchillarte y buchillarte y hago así y le digo a Gito Gito te voy a dar todas mis palomas Gito es el que yo le regalé a Lio Blanco es mi hermano entonces se la doy toda no pudo adaptar una paloma cada vez que soltaba una paloma venía para acá y cada vez que soltaba una paloma venía para acá y todos los palomos venían y entonces me decía bueno sacale pichones y en eso me dice mira Coqui Miguelito quiere Miguelito quiere que le preste un palomo Miguelito Lechero si que criaba antes era su papá que era un gran amigo de nosotros también era era él el que criaba ahí pero Miguelito también empieza y entonces coge la llave la llave es hermana de la Lio Blanco hermana del azul de Tico hermana de los palomos biselados que vendí para 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 la isla y hermana de la paloma azul aquella que no sé quién me la cogería porque esa se perdió eso viene siendo si tiráramos para atrás viene siendo la llave viene siendo nieto del palomo Enrique a ver te voy a decir rápidamente yo tú el nieto es bisnieto es bisnieto 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 del palomo Enrique sí pero es que mantienen mantienen lo mismo sí sí no 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 mira eran palomos muy dominantes mira mira te voy a decir algo mira tú puedes sacar un palomo y ser el palomo que que es una que es una bestia el palomo que más palomas coge aquí no sé pero a lo mejor el palomo ese no transmite no transmite un pichón no transmite en el sentido que le aporta los genes de él no los aporta porque lo que sale es un traste o salen palomos mediocres pero realmente ese palomo dio una clase de fijación en esta línea que no no los hijos los nietos los bisnietos los tataranietos todavía salen hijos de esos palomos porque hay gente que todavía tienen esos palomos y siguen dando siguen robando siguen haciendo siguen siendo buenos o sea que que hubo una fijación porque no es no es sacar o tú coger un palomo que roja mucho y de ahí para allá se acabó la se acabó la historia del palomo estos no estos han durado a través de los años y realmente son así realmente son así bueno yo le regalo todas las palomas Gito le presta él me dice Koki le voy a le voy a prestar la llave a a Miguelito yo sí préstasela además a Miguelito es mi socio también y a mi amigo y y entonces empiezan a sacar palomas ya yo no tenía palomas pero a cada rato como era lógico venían los palomos la llave tiene un ala partida ellos viven en la víbora yo vivo aquí en ellos viven frente al labro de la verna ahí y yo vivo aquí del lado acá de un kilómetro un kilómetro poco más verdad la llave un viaje se le fue a Miguelito y vino para la casa para que tú te ubiques cómo eran esos palomos con un ala partida eso es increíble son palomos que tenía una repentiva el lugar tremendo cabeza duro ahora a lo mejor no tenemos tren pasando a lo mejor a lo mejor no cogen tantas palomas como otros pero hay algunos que salen que son unas balas como el azul que tenía y Ernesto yo nunca lo vi pero me dijeron que era especial que era muy bueno ese hijo de la llave ese Ernesto le debo una paloma a Miguelito para que le cogiera el azul de Ernesto el famoso azul de Ernesto viene directo de la llave directo de la llave directo de la llave con una paloma que Ernesto lleva a casa de Miguelito yo me parece que era la ceniza de Cali si la ceniza la ceniza de Cali la ceniza de Cali él se la lleva y saca el palomo azul eso es un tiro un tiro que él que él imaginó y le salió muy bueno viene de la llave ese hijo de la llave y ese palomo dicen que era una estrella que salía y era un que era un ciclón estaba también el azul de Miguelito que era hijo de la llave también bueno tremendo palomón eso eso era un cerebro eso era un palomo que eso era un cerebro venía a robar para acá fueron unos palomos que conservaron bien esa 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 retentiva esa calidad esos genes sí sí no pero es que de ahí para allá sí de ahí para allá sí entonces mira por ejemplo el ali blanco no se sabe nada nada más se sabe de la llave pero el ali blanco era el ali blanco era tres veces mejor que la llave para que tú te ubiques el ali blanco la última vez que vino vino ya mil un amigo de nosotros amigo mío amigo también de Juan que vivía por al lado del parque el parque allá en San Mariano el parque San Mariano por ahí abajo y viene con el bisco por la noche me dice coño coqui el ali blanco me dijeron claro que tiene que venir para acá porque esta es su casa dice pero cuando aquello estaba con la onda de los buchillardos yo le dije que tú quieres el ali blanco tienes algo allá bonito que se yo que se cuando y fui y me dio me dio un palomo buchillardo pero yo no sabía que iba a ser lo que iba a ser lo mancó lo mancó de de la ya mil es mi socio yo cuando fui a Estados Unidos fui a verlo hablamos él todavía tenía palomas en su barbería él tenía sus palomitas ahí todo eso muy buen palomero también y amigo mío pero bueno más nunca el ali blanco más nunca vino ya se jodió el ali blanco el azul que le di a Tico era un personaje y un muchacho que se llama William de ahí de la zona del Sevillano el palomo lo estaba molestando mucho porque le estaba parece que llevando las palomas y le echó un perlazo y le jodió un ala de hecho después yo fui a entonces Tico me decía no coquillado yo le dije no compare es una falta de respeto como le va y entonces un buen día Gito se levanta por la mañana y ve a alguien que no voy a decir quien es aquí bajándose de la casa de Tico bueno ya ustedes se imaginan y él no sabe que ese palomo era el hermano de la llave también ese era el más lindo de todos el azul ese eso era un muñeco un muñeco un muñeco eran unos palomos que era para vacilarlo y que estoy hablando cuando ninguno era palomero me copiate ahora de ahí para allá comienzan a sacar y ya yo no tengo paloma fin del cuento yo tengo que después más adelante ir a casa de Miguel y decirle mira más que algo de lo mío ahí para para echar para acá para hacer algo y entonces volví a traerle él me dio los pelegris de los palomos me dijo mira este hijo de este de este todo lo que tenía que ver con la llave era mi línea y entonces esa es la que conservé yo y esa es la que tengo todavía y siguen siendo siguen siendo buenos ¿cuántos años hay de eso? estamos hablando 51 años 71 no no es palomo 71 no no 71 fue cuando nació Dudú yo me quedé con la paloma en el 65 si es 65 estamos hablando a ver 65 estamos hablando 56 casi 60 años ¿verdad? ese es el tiempo casi que yo crié para mamá ya tú sabes compadre jesculpa 65 100 80 70 71 62 93 72 73 72 Za damaged 75 Gracias por ver el video.